Mi nombre es Calomario García Varela del programa de Derecho de la Universidad de Barcelona. En el siguiente video trabajaremos los diferentes modelos de ciudadanía que existieron en la diferente época. Para la carrera de civil y constitución, por ejemplo, como el modelo espartano, el modelo ateniense, que fue donde se desarrolló una ciudadanía militar, y el modelo romano, que fue donde ya empezó a tener como un concepto más derecho de los ciudadanos y empezaron a tener más importancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como hemos visto en el video, cómo evolucionó el concepto de ciudadanía hasta el modelo actual, que es un modelo democrático, donde ha obtenido, por ejemplo, más derechos y deberes, como es el caso de nuestro país, que es un derecho democrático, un mercado social de derechos, donde el ciudadano tiene más libertades y más derechos fundamentales.